Noruega llora las víctimas del ataque que ha estremecido al país. El primer ministro Jonas Garstor acudió el viernes a una ofrenda floral en la pequeña localidad de Komsberg, al sur del territorio. Fue allí donde el miércoles Sven Andersen Braten mató a cuatro mujeres y un hombre con un arco y flechas. Además hubo tres heridos. Este es un suceso impactante y ha sido impactante para la gente de norte a sur, de este a oeste. Y como primer ministro quería compartir con las autoridades de Komsberg, pero también con la gente de Komsberg, que estamos juntos. El agresor fue capturado el mismo día del ataque y se encuentra en prisión preventiva dentro de una institución mental donde será sometido a un examen psiquiátrico. Está cansado y mentalmente enfermo, así que no podemos hacerle más preguntas. Ahora está en una institución con la policía, está a salvo dentro y no puede salir de la institución. La inteligencia noruega avisó en 2018 de que Sven Andersen Braten podría llevar a cabo ataques de baja escala. Se trata de un hombre de 37 años, de nacionalidad danesa, pero nacido y criado en Noruega y convertido al islam, que ha dejado un oscuro recuerdo entre los amigos de las víctimas. Ahora estoy totalmente roto, no puedo decir nada más. Nunca superaré esto. El domingo está prevista una misa en la iglesia local, a la que acudirá el primer ministro y también los príncipes herederos, Hakon y Metemarit. El domingo está prevista.